¡Hola chicoelitos lindos, preciosos de esta vida! ¿Cómo están el día de hoy? Esperamos que estén súper, súper, súper bien y estamos muy, pero muy emocionadas porque es el primer video del 2017! Estamos muy, pero muy emocionadas y esperamos que ustedes también porque nos van a seguir viendo y nunca vamos a dejar de hacer videos para ustedes. Bueno, en este video... ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, espero que lo hayan pasado muy bien en esta Navidad, espero que les esté yendo muy bien en este nuevo año. Bueno, sabemos que hace dos semanas los tenemos abandonados y no subimos videos y bueno, ya les vamos a contar por qué. El motivo es que estábamos de vacaciones, estábamos viajando con nuestra familia y bueno, les hicimos un video de todo y está muy chévere y muy lindo, esperamos que les guste muchísimo. Estuvimos alejadas de toda la tecnología, pero en unas vacaciones diferentes a lo que vivimos día a día en nuestra ciudad. Fue muy difícil para nosotras. No teníamos internet, no teníamos nada. No hay dinero. No me tiras ya. Ese es el motivo por el cual no pudimos subir los videos. Pero si les grabamos... ...todo, o sea... ...todos se los grabamos y se los vamos a mostrar ya. Bueno, no todos, no todos se los grabamos, no. Pero pues lo que pudimos y lo que no pudimos se los vamos a contar a Brica. Ya, ya. Bueno, primero les queremos contar que fuimos a tres partes. Bueno, digamos que a dos, pero... Sí, tres. Bueno, primero fuimos al Tolima, ¿sí? Y visitamos dos pueblitos, ¿sí? Entonces fuimos a la finca de nuestra abuela. Y... Les quiero contar que la finca era... O sea, era muy linda, pero era terrible para subir porque... Bueno, no llegaba, ¿no? A la finca. Y había que subir. Era... Uy, no. Era como que estaba la entrada. Y por allí arriba estaba la finca. Uy, había que subir muchísimo. Pero era muy linda, la verdad. Y para... Para ir a comprar cosas... Era un viaje como de dos horas. No, mentira, está un poco, pero sí. Una antojadita de heladito. Nos costó muy caro. Maticas. Y bueno, pues... Valió la pena la caminada porque tomamos fotos. También les grabamos, pero vale la pena. No les pudimos grabar todo porque, lastimosamente, la cámara se los descargó. O sea, vamos a mostrarles... Es que... A ver, les cuento. Hay un pueblito que se llama Leria. ¿Sí? Digamos que está acá. Y otro que se llama Delicias. Y que está por acá. Y la finca que haga como entre la mitad. ¿Se entienden? Sí. Sí. Entonces, para ir al pueblito que se llama Delicias, había que caminar mucho. Y... Pues les íbamos a mostrar todo, pero pues... La cámara se nos descargaba y pues nos tocaba esperar hasta que volviéramos a la finca para poder cargarla. Ah, y otra cosita. Para poder hacer una llamadita, también nos tocaba subir en lo más alto para poder llamar a un familiar o a alguien. No había nada de señal. Era terrible. Ahí íbamos caminando hacia el pueblito que les dimos, Delicias. Y era... Pues... Y había muchos árboles, la verdad. Solo era árboles y era muy bonito. ¡Yum! ¡Ay! ¡En caballo hermoso! La verdad es que la gente allá como que... Todas son como... Andando en caballo. Ahí... Estábamos pues... Estábamos caminando y pues... Vimos... Mi mamá dijo, ¡Ay mire esa mariposa tan linda! Entonces nosotros dijimos, vamos a tomar una foto y a grabarla para mostrarla a ustedes. Y ahí está. ¿Sabe qué es lo...? Yo no sé si es lo mejor o lo peor. Que la mariposa era como una mariposa modelo. Porque, digamos, uno... Yo, digamos, ponía la cámara y se volteaba así, ahí como están viendo. Se volteaba y se... No sé. Yo no sé cómo era esa mariposa pero era muy bonita. Era una mariposa modelo. Bueno, esta es la finca de mi abuela. Hay una gran variedad de cultivos. O sea, digamos, como están viendo ahí. Hay yuca, plátano, maíz, frijol y muchísimas frutas. Es muy chévere. Y ahí, allá donde están viendo, esa es la finca. O sea, la casita de mi abuela. La que pues... Ellos construyeron. Sí. Bueno, ahí, esas maticas verdes como oscuritas son la yuca. Y ese verdecito clarito es la... El maíz. Ahí. O sea, allá... Más por allá. No sé cómo explicarles. Era como muy vacías acá. Es donde nos tocaba subir para poder llamar. Y es muy alto. Bueno, así. Ahí, pues, no lo fuimos grabar bien. Hacia allá, sobre unas montañas altas, quedaba... quedaba el Nevado del Bíz. Bueno, ya después de ir a Tolima, no le fuimos grabar mucho, la verdad. ¿Sí vieron? Pero pues no hicimos muchas cosas La verdad fue una semana muy linda Y muy divertida porque estuvimos con Nuestra familia, fue muy chévere Pero bueno, los días de piscina Y eso, no se los pudimos grabar porque Bueno, la cámara se descargaba y no podíamos Entonces bueno, ya les contamos Eso, eso fue una semana Y fue muy linda Y bueno, ya en la siguiente semana Fuimos a otra parte, a Villavicencio Bueno, primero llegamos A Villavicencio donde una tía Y luego fuimos a un pueblito Que se llamaba Casillas, que queda como a 40 minutos De Villavicencio Y la verdad fue muy lindo y muy divertido Porque estuvimos con toda nuestra familia Con nuestros tíos, tías Primas y con nuestra abuela A las que amamos muchísimo Éramos muchos, de verdad Éramos muchísimos Pero era muy lindo Y bueno, aquí fuimos Era como una piscina natural De verdad, era muy bonito, muy bonito Y ahí ya les vamos a presentar A una piscina natural Y ya les vamos a mostrar A una piscina natural Quiero que les quiero mostrar Les quiero enseñar Les quiero, ¿cómo se dice? Presentar Presentar A una niña, ¿ven? Es Jimena y es nuestra prima Hola, yo me llamo Jimena Hola, yo me llamo Jimena ¡Listo! Ahí Esperen Ahí yo me iba a lanzar así como Un clavado así todo profesional Pero esta niña me empujó Y yo caí así como un renacuajo Como un sapito Y caí todo mal Y ella se puso a reírse de mí Por eso caí mal Sí Ella pensó que había caído así lo mejor Pero caí igual El peinado que yo tengo en ese momento Pero es con karma Yo como así Ahí estábamos jugando con nuestro papá Valentina Y la prima que les presentamos Kim Barley era súper profesional O sea, era la mejor en todo Chicos, vamos a ver rico y delicioso paseo a caballo Ahí les queríamos mostrar Pues o sea Cómo aumentábamos, ¿no? Pero no, era muy difícil Porque el caballo se movía mucho Y no, era muy difícil Pero les tenemos fotos Y ahorita se las ponemos Bueno, chicos, ya vamos para la casa Vamos a hacer un delicioso asado familiar Ahí les queremos mostrar lo lindo que es El llano, sus árboles Todo eso que es muy lindo Es muy lindo, de verdad Les voy a presentar la mujer más hermosa de este mundo La abuelita Lala Es mi abuela Ella es Angela Y es la amiga de mi abuelita De infancia Era mi abuela Es hermosa, ¿no? Y bueno, sí Estuvimos en un asado familiar Él fue muy chévere, la verdad Y aquí ya estamos en un O sea, en Acacias igual Estamos en un parque Y ahí hicimos algo muy loco Nos subimos a un barco Casi morimos en ese barco Estamos en un parque de Acacias Y les vamos a mostrar todas las luces Porque bueno, estamos en Navidad Y hay unas luces súper lindas La pesebre era muy largo Era muy lindo Tenía movimiento Y estaba súper girando Es muy lindo El angelito está ahí moviendo esos alitos Era muy lindo Y se veía como si fuera real Ahí estábamos un poquito loquitas Nos subimos a un barco Y a mí casi se me sale el corazón En serio Esto era Cuando esto bajaba Yo sentía un revuelto en el estómago Todo Digo en serio Ahí estábamos con una chiquita Que les presentamos Jimena Y ella es mi tía Ella es nuestra tía Se llama Alejandra Nosotras lo había presentado Yo me comía hasta el cabello Es que era horrible La verdad es que Como había tanto movimiento Entonces era muy difícil Enfocar la cámara Aquí estaba al otro extremo Y era muy difícil Enfocarla Pero bueno Yo hice lo que pude Y era muy difícil Y ahorita Al final Pueden ver como ya O sea El barco está así Y Jimena está Y no sé qué Y ella está así Esperen Esos mitos son míos Yo levanté O sea Se sabe muy bobo Yo levanté Solo una buena Porque es que Cuando yo les levantaba las dos Sentía Me venía para adelante Pero pues no me salía Entonces yo dije No, no, no Solo le levanto una Porque si no me salgo Y ahí es que Me mato Hoy estamos desde la ciudad En el parque de Villavicencio En el parque Y ya llegamos a Villavicencio Estábamos también en un parque O sea Nos devolvimos para Villavicencio Sí Estábamos A la misma tía Donde llegamos Estábamos en el parque Villavicencio Y está muy lindo Una luz es súper linda Y ya les vamos a mostrar todo Está muy muy bonito ¡Suscríbete! Y bueno Esperamos que les haya gustado muchísimo este video A nosotros la verdad Nos gustó muchísimo Estas vacaciones La pasamos muy bien Porque estábamos con nuestra familia Fue muy lindo la verdad Y le queremos agradecer Especialmente a nuestra abuela Que fue la que nos invitó Por estas vacaciones Tan inolvidables Fueron muy lindas Muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado Este primer video De este año Esperamos que este año Para ustedes Que sea el mejor de todos Que sea con las mejores cosas Que les vaya súper súper bien Recuerden por favor Suscribirse en el botoncito de abajo Por favor Apóyennos Solo Click y ya no tienes que hacer otra cosa Por favor Suscríbete Y si te gustó este video Regálanos un like Muchos likes Deja tus comentarios Deja tus comentarios abajo Si te gustó el video Que quieres ver en los próximos videos O que quieres ver en este año Tenemos redes sociales En las que nos puedes seguir Y te las dejamos por aquí Y te queremos mandar un saludo A ti Que nos estás viendo A ti A ti A ti Que nos estás viendo En este momento Te damos las gracias Por todo Esperamos que nos sigas Apoyando en este año Y en todos los que vienen Te mandamos Un beso de gigante Y a todos Obviamente A todos A todos A todos Y a todos Le mandamos Muchos besitos Y abracitos Gigantes Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau